Acuérdese, la voz más importante es la voz suya, la voz que usted emite desde su casa, desde su oficina, desde la fábrica en la que labora, desde la pizca, desde las calles, desde, pues vamos, la realidad de México y de los Estados Unidos. Usted como mexicano, mexicana, acá en Estados Unidos, allá en México, usted es el que cuenta, no nosotros, nosotros insistimos, este es solamente un micrófono para moderar, efectivamente, que conlleva una gran responsabilidad, como le decía el tío Ben al Spider-Man, al Peter Parker, es una gran responsabilidad para nosotros, pero se lo otorgamos a ustedes, lo que nosotros digamos aquí es lo que menos importa, lo que digan esos infames en los medios de comunicación corporativos es lo que menos importa. Aquí, la voz más importante es la voz del pueblo. Muy buenas noches, público de Sin Censura, soy Marco Martínez, desde aquí, de la capital, desde el Zócalo, de la Ciudad de México. Estoy muy contento de poder visitar nuestra capital y de estar presente aquí en uno de los últimos, festejos, festejos, el día de la independencia de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. No quería dejar pasar un día de este sexenio, de estas festividades para estar con el presidente. Sí, soy Pro4T, apoyo al presidente y no me quise, no quise apoyar a ninguno de los candidatos porque yo estaba para apoyar al que saliera ganador de las encuestas. Pero sí quiero decirles que desde un principio, Marcelo Ebrard fue perdiendo terreno, dado a sus declaraciones, dado a sus posturas políticas, pienso que él perdió por sus propios méritos. Y el que ganó mucho, creo que fue Adam Augusto, me parece que es un buen candidato, es una buena persona, nunca habló mal, fue el que dio el mejor ejemplo. Pienso que Claudio Ashema ya tenía ganada la carrera, ya tenía ganado las encuestas, hizo bien en defender el marcador, como decimos en fútbol. No le buscó ninguna, no entró en polémica con la narrativa de Marcelo Ebrard y creo que precisamente por eso ella ganó las encuestas. Ella se tiró de muertito, hizo lo que tenía que hacer y por eso mantuvo el primer lugar. Y pues se la llevó y entonces ahora yo considero que todos debemos apoyar a Claudio Ashema. Ni modo, Marcelo Ebrard tiene mucho que hacer, por él han salido algunos trapitos al sol, me parece que no es, no es, el león es como lo pintan, me parece que él ha dejado mucho que desear, ha mostrado el cobre, ha mostrado el cobre y no es así como el tipo de política que nosotros queremos. Le deseamos a Marcelo Ebrard que se una y también que demuestre lo que es y que no aparente lo que no es. Si él se hace más honesto y participa con todos nosotros de la cuarta transformación, quizás algún día cuando él se encuentre así mismo, quizás lo apoyemos. Pues buenas tardes a Vicente Serrano, a Conito, a todos los de Cicentura. Desde el Zócalo, saludos, espero verlos por acá y espero ver a Meme y Amel. Hasta pronto. Ahí está el queridísimo Marco de aquí en Sin Censura, él colabora constantemente aquí con nosotros en La Voz del Pueblo y a mí me da mucho gusto siempre escucharlo, Marco Martínez. Por supuesto que hemos tenido nuestras diferencias al hablar de cuestiones migratorias y se vale, ¿no? Qué bueno que hemos podido debatir aquí en Sin Censura con mucha fuerza con Marco Martínez, él constantemente nos manda sus mensajes desde Rhode Island. Me da mucho gusto que tenga la oportunidad de estar, darse la vuelta ahí en el Zócalo Capitalino. Por supuesto que estaremos en algún momento regresando a esa tierra que nos vio nacer, pero mientras tanto, qué bueno que usted pueda ir por allá. Seguramente se encontrará por allá Vicente, así que muy, muy pendientes de todo. Muchas gracias a Marco. También por su comentario, muy interesante. Yo sopeso, yo reflexiono que efectivamente aquellos que siguen al movimiento de la Cuarta Transformación y aquellas que siguen al movimiento de la Cuarta Transformación, pues simple y sencillamente tienen que concientizar que se viene un momento muy importante para México, que es la continuación de esa transformación y se viene también pues una andanada de locuras y maldades con tal de establecer a alguien como Xochitl Galvez, imagínese usted, en el poder para que ellos puedan pues retornar a sus maldades. Así que hay que estar pendientes, señoras y señores, hay que si usted está a favor de esa la Cuarta Transformación, pues tendrían que en todo caso cerrar filas con quien fue seleccionada para ser la coordinadora de la defensa de la Cuarta Transformación. Y a pesar de que pueda haber personas ahí que no la toleren o como se han dicho en muchos momentos, es en todo caso la continuación de la Cuarta Transformación. Aquí en Sin Censura hemos tenido pues comentarios de personas que no han estado de acuerdo con este resultado del proceso, pero insistimos, ¿no? Es un proceso que en nuestra opinión tuvo una gran certeza, una gran seguridad. Recuerde que se llevan a cabo cinco encuestas de empresas demoscópicas, pues sí, de casas demoscópicas muy importantes, muy prestigiosas. Cada uno de los aspirantes a la coordinación de las corcholatas proporcionaron su propia encuesta y en la misma encuesta que proporcionó Marcelo Ebrard perdió, perdió, ganó Claudia Sheinbaum, eso en primer lugar. En segundo lugar, le insisto, ¿no? Puede haber gente que se mantuvo siempre ajeno a la campaña de Claudia Sheinbaum, pero en definitiva tendríamos que concientizar, pensar que pues esos fueron los momentos de la primaria, de la precampaña, ya. Ahora sí, el enfrentamiento no es contra Claudia Sheinbaum, el enfrentamiento es contra los fachos de la ultraderecha. Pero bueno, ahí lo tiene usted, ahí lo tiene usted y le insisto.